Muy buenas mis desacolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos a Arena of Valor Estamos aquí de nuevo, vamos a darle cañita Esta vez acabo de entrar, he visto que había activado aquí una opción que me ha dicho completa el tutorial, y bien, mira que bien, mira por donde se me ha ocurrido Voy a echar el tutorial, este se supone que solamente me quedan 9 horas para jugarlo, así que, bueno, por qué no vamos a aprovecharlo No, pase corto, vale, bien, básicamente esto es jugar a fútbol Han metido el deporte más aburrido del mundo, y más tedioso, y más de todo, aquí Ok, vale, esto es pegar, pegar y empujar, ya está, no es que no tiene sentido Es cosa mía, Ozein está como más estilizado, más alargado Ajá, interesante Ya veis como patea, ¿no? Los pies, ¿para qué? Quiero que el balón vaya para allá, pues para allá Venga, va Con pajitas de beber, está guay eso ¡Qué fácil es jugar al fútbol cuando no hay portero! Está fácil, ¿verdad, gente? ¿Really? ¿Qué fácil es jugar al fútbol cuando no hay portero? Ah, vale, no hay que mantenerlo, simplemente con usarlo una vez llega, vale, bien ¡Oh! Lo paro con el culo, chaval ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Soy el nuevo Diego Armando Maradona Jr. Uso las manos y nadie me pita por meter un gol con las manos Esto es así Vale, ese se supone que era el tutorial No, un segundito, tendría que hacer en teoría esto, ¿no? Partida de muerte, fiebre futbolera, dragón abismal, masacrador... Ah, boh, 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 pues vamos a echar una partida de esta cosa, sea lo que sea Y voy a meterme solo, la primera me la tengo que jugar, gente, esto ya sabéis cómo funciona El primer intento del día siempre es un riesgo, tiene que ser así, si no, no hay emoción Seguramente no haya ni Dios jugándolo Porque no parece que sea un modo de juego entretenido De hecho, yo por lo que he visto en todos los juegos Cualquier modo de juego futbolero termina aburriendo el primer día Pero todos, de hecho, también tenemos ese mismo modo de juego en Warframe Y no lo juega ni el apuntador, vamos, es que ni el tato Tengo aquí un porrón de cosas Que no me van a dar ni palomitas por ellas Que va, que va En fin, ni las gracias Un día de estos tendremos que ponernos otra vez a cambiar las cosas Por cierto, tengo poquito oro, tengo 203 monedas de oro Porque nos gastamos el oro en comprar a ese tronco móvil con el que jugamos ayer ¿Murades popular? ¿Me estáis diciendo, desgraciados, que Murad sigue siendo popular? Ah, vale, vale No me dejaba cambiar Ni arrastrar desde que salió el mensaje ese Me estaba mosqueando Marja A ver, yo no entiendo cómo es posible Que el árbol, que todo lo que hace es soltar manpors a diestro y siniestro Él solito ¿Vale? Con sus propios troncos Gaste maná Siendo tanque Y que haga tanto daño Pero que esta señora Que es maga No gaste nada Es un mago que no consume Es dios Ya está Punto y duro No ¿Por qué? Es This is injustice Vamos con toro ¿Y por qué toro? Diréis Bueno Porque sí Por cierto, talentos se los puedo ganar ¡Uh! Pues venga, ya soy yo el portero Como en el cole Ya sabéis cómo funciona lo del cole, ¿no? Pasan de mí como de la mierda Y me toca ser el último Y por lo tanto el portero El que se come todos los chupinazos con las manos Y acaba siendo Parte del cocido madrileño Que vamos a comer hoy Eh... Sí, que hay un problemita con las texturas Me estoy dando cuenta Se recogen mucho la barba con el movimiento ¡Pum! Pega Pega una subida brutal No es que se doble Es que se encoge Para dar el efecto de que se está doblando Pero... No le veo ese efecto, precisamente Bueno, nos toca contra Lumbur ¿Vale? Tenemos a nuestro clon de piedra Gildur y Raz A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto de No se pueden usar personajes a distancia Pero te metemos aquí Dos magos con ataques a distancia ¿Ves? Eso es trampa Eso es trampa Vale, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Creo que se les ha quedado un poquito AFC ¡Oila! Dale, dale, dale Eso es, eso es ¡Oila! ¿Pero qué? ¡Bumba! ¡Sí! ¡Vamos! Pero, ¿este chaval es tonto? Acaba de... Voy a meter un gol ¿El subnormal va y saca el balón para afuera? Tenemos al típico chupón que dice ¡No! Si no la meto yo, no la mete nadie ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡What! ¿Y ese flash ahí? ¿Todo perdedor? ¡Sí, sí! ¡En propia! ¡En propia! ¡En propia! ¡Vamos! ¡Gildur! ¡Que tú puedes! ¡Hala, venga! Yo me dedico aquí a molestar la competencia Ya que tenemos al Wukong Que va a hacer lo imposible ¡Ah! Digo, que va a hacer lo imposible Por no dejarnos meter gol a los compañeros ¡Bumba! ¡Vamos, tío! Wukong ¡Macho! Te estamos reteniendo aquí A todo el mundo Te hemos dejado la portería libre ¡I'm the fucking porter! Por cierto, ¿qué es esto que tengo aquí? No sé lo que es Pero mola Parece trampa ¡Eh! Iba a decir Esto parece trampa No sé lo que he hecho Me ha salido ahí del alma ¿Será posible? ¿Será posible? Esto de parar No se puede usar por adelantado ¡Qué asco! Pues venga, vamos ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? Espera, ¿pero de cuánto es esto? No me he fijado en los tiempos Pero para qué ¿Para qué usas el Black, chaval? Pues nada ¡Hala! ¡No! Aquí ni Dios, chaval ¡No! Pues nada ¡Ya! ¡Oh, yeah! ¿What? ¿A mí? ¡Hola! Pero tú cuántos flashes tienes, tío Ven aquí Ven aquí Dame la golosina Dame la golosina Dame la puta golosina No te puedo chutar en la cara Vaya por Dios Digo, ¿esta habilidad hará daño o algo? Pues no ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡No! ¡Eh! ¿Qué estoy haciendo? Soy malo jugando al fútbol Hasta en el año ¡Ah, vale! ¿Pero qué es esto? ¡Hala! Yo lo retengo aquí Son dos contra uno, tíos Deberíais poder No, en serio No le puedo pegar golpes Pero... ¿What? ¿En serio me estáis diciendo Que un solo tío se está vacilando? Bueno, a ver Si yo lo estoy haciendo con ellos Porque ellos no ¡No puede ser! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué malo soy, cabrones! ¿Pero qué? ¡Chuta! ¡Me hemos perdido! ¡No! ¡Esto iba a ser mi gran partido! ¡Mi gran partido! ¡No! 5-6 Bueno, no pasa nada ¡Ay! ¿El señor fútbol? ¿En serio? Ok Bueno, pues no está mal Tengo que decir que este modo de juego ¿Va a ser todo por hoy? ¡No! No, no Lo que quiero decir es que este modo de juego Entiendo por qué lo juega tan poca gente ¡Es un coñazo! ¡Espectacular! Bueno, aquí tenemos El chupón Que ha robado todos los balones Que ha podido y más Sí, sí Así es como se gana un partido, chaval Robándole el balón a tu compañero Para asegurarte De que ganas tú El marcador Bueno, pues La verdad Si os soy sincero No es que me apetezca Eh, what? No No Cierto Martes, jueves y domingos Vaya, por favor Me apetecía jugar en el modo especial Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Yo juraría Ah, vale Sí, es cierto Me he metido en el choque abismal Bien, bien, bien Vale, vale, vale Nada Estaba pensando que me había metido En el de tres Contra tres No sé por qué Y me he visto ahí con cinco Y he dicho ¿Qué cojones ha pasado? Pero así también está bien Y esto del Códice No me sale A ver Yo con este juego No me vuelvo a gastar un duro Ya lo sabéis Ya me ha tomado el pelo Muchas veces Pero muchas Tenemos a Adolfo Dios, mira que es fea Fea con ganas La skin esa Venga ¿Por qué no? ¿Qué tenemos? Tenemos dos tiradores Bien Un guerrero Dos guerreros Tres guerreros Dos confirmados Vamos a repartir Alegría navideña Tengo que jugar con Peura Que me habéis dicho todos Que está ahora muy fuerte Que está en el meta Digo Si ya estaba en el meta Cuando la manejaba yo Y nadie más Al parecer Por alguna razón Que desconozco Y ahora todo el mundo dice Que está en el meta Significa que la han buffado Hasta el punto De que los mancos También puedan jugar con ella Y los tuertos Y los cojos Bueno, los cojos Siempre pueden jugar con ella La verdad Tiene cuatro patas Para compensarlo Pero Pero no me esperaba Que fueran a chetarla La verdad Es un personaje Que Solo con las habilidades Es como Alice Da igual que le bajen Le nerfen Y que no tenga ningún daño Aunque Como que le Como si le ponen cero daño Tú no vas a hacer daño Pero tus habilidades Van a seguir dando por culo igual Pues con Peura Ha pasado lo mismo Aunque no haga daño Dices La secundaria La curación deja de servir Sí, pero sigue teniendo Un pájaro cojonero Y una ultimate cojonera Y su pasiva Como se chete mucho Hace pupita Cada vez que le peguemos Así que Peura full tank Revienta Peura full AP Revienta La versión paladín Tengo que mirarla Tengo que mirarla bien Echar una partida con ella Con todos vosotros Y a ver Que sale de ahí Quiero jugar con Maganga También Que eché una partida El otro día Haciendo las pruebas Y tal Con las grabaciones Y tal y cual Y la verdad Es que me moló Me moló Maganga Está como siempre No le veo yo Que le hayan nerfeado Ni bufado Ni cambiado nada Di una paliza Bastante severa Al equipo rival Con Maganga La ganamos A duras penas Porque mis compañeros No paraban de suicidarse Pero estuvo guay Maganga siempre es divertido Aunque no tenga movilidad Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si me acuerdo De cómo iba esto Deslizamiento Y golpe Ahí en el suelo Porque sí Vicos, yes Por the face Oye, tíos Tenemos un montón De atacantes A distancia Y ninguno Está haciendo nada Están atrás No están ni atacando A distancia Menos mal que Maganga No me ha puesto Ni una carga Si no, ya estaba yo Jolobado Oh yeah Ala Sí, ya estoy muerto Pero es que Me mosquean Las partidas En las que Lo único que hace un equipo Es Vengo Recibo daño Y me voy Vengo Recibo daño Y me voy Digo Si vas a recibir daño Hazlo También No te quedes mirando Porque así lo que pasa Es que no pasa nada A ver Precisamente estos dos Son los que deberían estar delante Que son los que tienen más daño Bueno 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 la Violet No sé cómo estará ahora De balanceada Pero este Por mucho que le hayan hecho Seguramente sigue estando roto Así que Venga Maganga Tú sigue gastando mana Rioma 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 Tus muertos Rioma Ala Ala Y eso ¿Qué ha sido What? ¿Qué ha sido eso? Que me han dejado hoy en cadena Ala Cago en la Arum De Dios Tengo que aprenderme No, no, no Espera La Arum Pero si yo he jugado con ella Y no en cadena ¿Qué ha sido eso? ¿Qué han sido esas cadenas gente? Bueno ya me lo diréis En los comentarios ¿Qué han sido esas cadenas? Se me han tenido ahí Cinco segundos Estuneado Pa, 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 pa Ya está El Olaf Malo Se acabó ¿Me habéis visto? ¿Me habéis visto? El teleport El teleport El teleport Me ha asomado para ver ¿En serio se han acercado tanto? O no, no Me están picando para ver si salgo ¿No? Pero no seis cabrones Que lo haga uno vale Que lo haga todo el mundo Pues deja de ser gracioso Ala Ala Venga La rubia La rubia tenía que ser la primera Yo sigo jugando al escondite con vosotros Mierda Así 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 no funciona Si se retira todo el mundo No funciona Me cago en todo lo que se me diga Así no funciona No Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Y encima se me gasta el flash Si es que lo sabía Mi cadáver teletransportado Ah Madre mía Madre mía ¿Qué tenemos? Es que son muchos magos también La rubia es tanque Pero es tanque mágica Dicho esto Dicho lo cual Debería ir cogiéndome Resistencia mágica Porque estoy viendo Que ninguno de los guerreros Se va a hacer tanque Lo estoy viendo De hecho Wonde Tenemos una Wonde Woman Pero no la he visto No la he visto lanzarse Ni una vez A pesar de que está palmando Todo el rato No la he visto lanzarse Ni una vez Oh yeah Bueno pues venga va Venga maganga Usa la última también Pues no la uses Acabo de hacer una doble He salvado He salvado La torre Venga esa doble también De Wonder Woman ¿Se ha muerto? Ah no Se murió el Rioma Vale vale Menos mal Vale ya tenemos La secundaria cargada Bien Vale no le han metido Yo sigo pensando Que deberían meterle El límite de tiempo A la ¡Uy! Si no estaba ni en pantalla La tía Pero ¿Qué? ¿What? ¿Qué pedazo de alcance? Y voy y pillo la física Genial ¿Qué pedazo de alcance tiene? Se lo han aumentado ¿Verdad gente? El alcance de la ulti Porque madre del amor Hermoso Y eso que nos estábamos Alejando ¡Mude! Bueno venga Vamos a bastar Vamos 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 Que nos vamos Vamos Que nos vamos Vamos ¡Oh! Yo me muero Pero te llevo por delante ¡Oh! ¡Shit! ¿Te dolió? Te escoció ¡Un tajo judío! Madre del amor hermoso Se acaban de tirar Todas las sanaciones Que tenían Pero vamos Del tirón Ratatatata Ha sido en plan Metralleta A ver Nosotros también tenemos Una Violet ¿Por qué la nuestra No usa La primaria Para aumentar su alcance Y reventar las torres Y hacer daño al equipo? ¿Pero por qué se mete? ¿Por qué se mete a Mele? Espera Pues sí que lo ha hecho Esta tía Pues no conozco yo Cómo hace esa habilidad Tengo que Investigarla bien Vale, vale Las cadenas Sí que son de ella La he probado Pero No he llegado a usarla La primaria Invoca a los tres leones La secundaria Los lanza Y la tercera Intercambia con O sea Se liga A otro jugador A otro Perdón A otro jugador A otro campeón De modo que los dos Reciben el mismo daño Pero en principio No lo deja No debería dejarme Tan atolondrado Ven aquí Oh yeah ¿Por qué no te mueres? Maganga Hola Pero A ver chavala ¿Por qué vas a ¿Por qué vas a por el tanque? Tienes a dos magos A dos magos a un toque A dos magos a un toque Y te vas a por el tanque Que está full vida Que acaba de llegar Tú eres tonta del culo Madre el amor hermoso Esto es lo que hay Esto es lo que hay Como mola Y lleva tres kills Madre el amor hermoso No sé No sé A quién se las ha robado Delincuente Delincuente No te lance Fijaos Que el Ryoma También es inteligente Y está intentando Buscar la vía Para entrar A por el tanque Genial Muy buena Buena comida De Sí, sí Lánzate tu sola Contra cuatro This is a great job This is a great job In Los Ángeles Ah Never Rendición No, le he dado que sí Sin querer No, no No os rindáis No Morid como hombres Bellacos Morid como verdaderos Hombres Pero suicídate con el resto Y acabemos Podrán matarnos Y humillarnos Pero no podrán robar Nuestra dignidad Bueno Ese Magangasí Que se está chingando El cadáver de Wonder Woman Le entró bien Bien, bien, bien Eso Tú Madre mía Comete el veneno Total Que puede salir mal Ryoma acaba de resucitar Y ha muerto de dos golpes ¿Qué te estás equipando? Ryoma Bonito Nada Vale Armadura 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 Nosotros hemos ido A por las Herculeas Por el guantelete de Herculeas Pero lo tenemos todo controlado ¿Vale? Tengo mis razones Para hacer lo que hice Sí, sí Ahora mismo Oh yeah Ala Ya tenemos carga Tenemos súbditos Venga, vamos No No Esa Ultimate Es injusta Totalmente injusta Madre Qué asco Por favor Decidme si es o no es injusta Qué asco de Ultimate Gente Dios Madre mía Como tus compañeros Están un poco atentos Con esa definitiva Revientas Es que Pillas al jugador Más cheto Que en este caso Me parece que Sí, estamos bastante Descompensados Me estoy llevando yo Estoy haciendo yo Todo el daño Pocas asistencias Porque al fin y al cabo Bueno Estoy entrando Solo Pero no Vale A un toque Solo uno Revienta Violet ¿Dónde está Violet? No te quedes atrás Hija mía No te quedes atrás ¿Pero qué hacéis? Que sois cuatro contra dos Y encima son los de papel Madre mía Estaban huyendo A mí que no me intenten mentir Estaban huyendo Cuatro tíos contra dos Magos Vale Bueno Un mago Y un tirador Y estaban huyendo Hola Oh Me lo comí sin querer Ha sido sin querer Lo prometo Retreat Here's trouble Oh yeah Vale Pero tíos Me estoy comiendo todo el daño Para que Para que podáis hacer algo A distancia No farmear Sino matar Madre mía Alguien me dijo Que Ignis está en la mierda Y deberían eliminarlo Pero Se está llevando Se está llevando Casi todas las kills Las cosas como son Y eso No está casi nunca en combate Pero fijaos Bueno Espera Dos contra uno Buena Rioma Muy buena Y Y termina palmando De un golpe Venga vamos Vamos Rioma Un Rioma no puede Contra Violet Es imposible Esto de toda la vida Vale Lo sabemos ¿Qué puede hacer Rioma? Un personaje que puede matar A un Carrie De dos golpes ¿Qué puede hacer Contra una Violet? Que casualmente es Carrie Cariño mío Pégate un piñón Vamos Resucitamos Y nos lanzamos a cabeza Esa Violet va a morir Va a morir Va a morir Va a morir Muere 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 como una golfa Muere Sufre Mamón Mierda Ala Toma Esa es Violet Si señor Estoy alabando la suya Y renunciando a que la mía Haga algo decente No me ha dado tiempo La ultimate de la otra Dios Madre del amor hermoso Con la Es que casi todas las veces Que me han matado Ha sido esta tipa Vale La suma Esta Arum Y siempre con la ultimate Claro No me puedo mover con eso Y a tomar viento Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ganar una partida solo No se pueden ganar dos ¡Ay! Hemos perdido las dos seguidas Pero no importa ¿Por qué no importa? Porque son turcos ¿Vale? Los llevan de serie en los genes Y si no es turco Es francés Y si no es inglés Total Es un trío mafioso Ya sabéis como funciona Mmm Pues hombre Gormar no lo noto diferente La verdad Ni al Maganga Ni al que Noto quizás un poco chetados Al Ignis Pero teniendo en cuenta Lo mal que han estado jugando Mis compañeros En esta partida Podría bien ser Por eso Tendría que echar una partida Con él Para comprobarlo Pero antes me toca Peura Antes Peura Eh ¿What? Le dan el MVP En serio Le han dado el MVP A esta cosa Que no sabe Ni cómo escribir su nombre Anda chaval Mira Eh Molestia Toma por saco Madre de amor hermoso Y tú tío Que no has estado haciendo nada Ah Toma por saco Dios Volvemos a la época De los deportes Que divertidísimo Bueno mis alcoholitos Esto va a ser todo por hoy Tengo cositas que hacer Espero que os haya gustado Hemos probado ahí Ese modo Fútbol Que Bah La verdad que no me llama la atención Prefiero el de Eh ¿Cómo se llamaba? Esta cosa La partida de muerte Sí La verdad es que la prefiero O El infalible de ganchos ¿Vale? La guerra de ganchos Es mucho más divertido Este La fiebre futbolera La veo bastante aburrida Pero para mis gustos ¿Vale? Si a vosotros os gusta Oye No todo el mundo es genial como yo Nos vemos en el próximo vídeo De Arena of Valor Aquí en la guarida Mañana más Y mejor